bueno mi gente regresamos con un vídeo más y mire qué delicia qué delicia mi gente una sopita de camaroncitos con jaiba que vamos a disfrutar acá desde esta prisión se ha visto panorámica de la cascada del escupo aquí en santo domingo de guzmán en son sonate la verdad es que tenemos lugares aquí muy bonitos que deben de conocer personas de diferentes países el sabor tiene sus joyitas también señores aquí aquí está este lugar esta cascadita vengan es bastante tranquilo pacífico como pueden ver tenemos sólo para nosotros está esta cascada ahorita y ahorita pues vamos a echarle un poquito al estómago porque ya es hora del almuerzo pura cerámica le pusieron a estas mesitas digamos que estos son los trabajos que hace el alcalde para la gente sí y las tortitas vienen calientes todavía bueno y hoy tenemos un firulay también estos perros vienen porque como viene gente aquí les da de comer este se llama rambo al solo verlo rambo rambo no entiende tenemos al lobo con nosotros también hay que el lula dos por uno hola andarán hambre muchas vamos a ver si comen tortillas yo creo que hay solo la carne les gusta jaja jaja ¿verdad? si hay perro jajaja vamos a ver ciru 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 ¿tienes tortilla mira? te gusta bien bien ah pues bien te vamos a dar caldo sí, porque si le gustó no le damos caldo verdad ya pasó la prueba ya vamos a ir a ver a que el otro más no tiene hambre venga y este mire que anda fregado que le pasa en la mano y mire este cuando ha fregado de una mano si anda hambre mire por el que está perrito esperame que está caliente la tortilla no es mira si venga venga, aquí ve venga, aquí ve venga, aquí ve meteme andaba hambre andaba hambre mirame ahí no hay envidia por eso ese perrito andaba hambre mira el carro mira el carro cuánto faltan ahí ¿acá hay más? sí, aquí están con los limoneses oye aquí le quiere más con la mía, a ver ahorita de las que sobran le vamos a dar bueno, quiero ver venga 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 bien comen tortillas hay otra venga venga cuidado no trajimos no trajimos cuchara venga, aquí hay otra venga 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 no le gusta la jaiva venga no es que no puede venga ven ahí venga 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 mire la mano para que se iba pobrecito bastante falta cristian pero aquí estamos compartiendo mis amigos con la amistad de bachos ellos nos han ayudado en algunas ocasiones a irnos a hacer compañías en los vileos más allá en la isla el cajete y estuvimos construyendo la galerita de los hermanos garcía pues ese día se trabajó bastante pero ahora que andamos en la recompensa este de quién es de la valeria cristian faltaba usted ya tiene barro sendo también calidad calidad noche limón bien aquí hay sal también y usted ya tiene y usted ¿La media? Con la media. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Sí. Capi. No, es que te perdonirían con un cuchillo, creo. No, no lo machucaren. Creo. Hasta las uñetas le volaron. ¿Quieres la tortilla vos Valeria? ¿Hay más tortillas? Me voy a ir a lavar las manos aquí En la cascadita Me voy a ir a lavar las manos aquí ¿Estás aquí? Me voy a ir a lavar las manos aquí Miren Fáltame la cajadita de limón No, aquí, arrancala Esto Miren Bueno, vamos a quitar las cucharitas Me gustan Las bolsas se quieren ir Vamos a dar una probadita Vamos a ver Está bien No Está buenísimo No 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 Vamos a terminar de Disfrutar los sagrados alimentos y después vamos a ir a bañarnos, así que pendientes, pendientes desde Cascada del Escuto, Santo Domingo de Guzmán, aquí en Son Sonato